Y en Madrid, España, se celebraron los premios Platino y ayer el talento colombiano estuvo presente. Entre ellos, el actor Juan Pablo Urrego, quien llegó a esa alfombra roja con muy buenas noticias. El actor Pasha confirmó que trabajará de nuevo con el director español y ganador del premio Oscar Fernando Trueba. Recordemos que Urrego fue el encargado de darle vida a Héctor Abad Fasio Lince durante su juventud y adultez. En la premiada película El olvido que seremos dirigida por Trueba y bajo la producción general de Dago García. Creo que Fernando se volvió de Colombia enamorado de Colombia, de su gente, del trabajo. Y él tiene muchas ganas de volver a trabajar en Colombia. Y bueno, por suerte él va a hacer una nueva película. Pensó en mí y me dijo que si la quería hacer a ojo cerrado, obviamente. Y bueno, sí, eso va a ser en septiembre. Así que regreso de Colombia a hacer otra historia con él. Tremendo actor.